Yo quiero ser tu fuck friend, me busca pa' que yo te abuse Tomémonos una de rosa, a ti te gusta que te toque Si te rompo el coraje lo cose, es preferible que me use Tú me acelera, me prende la vela Tú y yo tenemos la edad, pa' darnos sin compromiso Para volvernos a dar, no necesitamos permiso Lo nuestro va más allá, ella me toca y me erizo De lejito nos miramos ahora, y más tarde nos pillamos sola Tú y yo tenemos la edad, pa' darnos sin compromiso Para volvernos a dar, no necesitamos permiso Lo nuestro va más allá, ella me toca y me erizo De lejito nos miramos ahora, y más tarde nos pillamos sola A solas Quiero ser tu fuck friend, que es hora de que lo arme y lo prendamos Bebé, no te me pongas seria, bebé, no te me pongas seria Que yo no quiero nada en serio Quiero ser tu fuck friend, que es hora de que lo arme y lo prendamos Bebé, no te me pongas seria, tú y yo tenemos la edad Pa' darnos sin compromiso, para volvernos a dar, no necesitamos permiso Lo nuestro va más allá, ella me toca y me erizo De lejito nos miramos ahora, y más tarde nos pillamos sola A solas Quiero ser tu fuck friend, que es hora de que lo arme y lo prendamos Bebé, no te me pongas seria, que yo no quiero nada en serio Quiero ser tu fuck friend, que es hora de que lo arme y lo prendamos Bebé, no te me pongas seria, que yo no quiero nada en serio Bebé, no te me pongas, no te me pongas seria Que yo no quiero nada en serio La criatura, bebé, que te fija un mind Tú y yo tenemos la edad Pa' darnos sin compromiso, para volvernos a dar No necesitamos permiso, lo nuestro va más allá Ella me toca y me erizo De lejito nos miramos ahora, y más tarde nos pillamos sola Trafica Mines La criatura, bebé This is un typical Original tropical Yerasama ECHO Yerasama 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 Gracias por ver el video.